Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video de Luisa Sports y en el video de hoy vamos a hablar justamente de la MLB así que antes de comenzar, recuerda suscribirte, dejar tu like, activar esa campanita que de esa manera me llevas demasiado vamos a hablar de Pid Alonso salió información reciente tanto de Jetpa Sam y de Jesse Rogers los dos de ESPN que básicamente están diciendo que Pid Alonso estaría buscando un contrato por arriba de 200 millones de dólares y buscaría convertirse en uno de los primeras bases mejores pagados no solamente de la MLB, sino que de la historia de la liga también vamos a hablar de una firma de equipo de Los Ángeles Dodgers de un cambio entre Yankees y los cervezos de Milwaukee también un cambio entre los Reales de Kansas City y los Robos de Atlanta que a mí me sorprendió mucho, sobre todo no tanto por el trade sino por los Reales de Kansas City que se vieron agresivos y consiguieron justamente a un relevo muy bueno así que antes de comenzar, quiero poner la siguiente dinámica me gustaría que ustedes en los comentarios me comentaran que agente libre top, Shohei Otani, Cody Benning, Gerardo, Nola, Blade, Snell creen que va a firmar primero y con qué equipo yo en lo personal ahorita tengo tres opciones por ejemplo Josh Hader con Rangers Jordan Montgomery con Rangers o Yoshinubo Yamamoto con los Mets esos son mis tres picks igual ustedes tienen otros ustedes díganme en los comentarios cuál de estos peloteros, de los grandes agentes libres creen que firme primero y con qué equipo bueno pues comenzamos hablando justamente una firma de ligas menores de equipo de Los Ángeles Dodgers de acuerdo con información de MLB.com equipo de Los Ángeles han firmado al lanzador Eduardo Salazar en un contrato de ligas menores después de que equipo de los rojos prácticamente lo sacaron de su equipo después de sacarlo de la plantilla de 40 en el mes de agosto un relevista que llevaba ya desde el 2017 con los rojos de Cincinnati sería la primera vez que es agente libre tuvo una efectividad de 4.38 468 entradas y un tercio en ligas menores en donde tuvo efectividad de 9.09 en 32 entradas 2 tercios en AAA en 2023 este hombre lanzó bien en AA luego en las primeras salidas de su carrera en AAA también le fue bien terminó con una efectividad de 8.03 en 12 entradas 1 tercio con equipo de los rojos de Cincinnati ya en grandes ligas 5 bases por bola y 5 ponches en 8 apariciones tiene 25 años ha trabajado principalmente como abridor antes de que lo terminan mandando al bullpen en el 2023 aunque su enfoque de pocos ponches y muchos rodados no se ajusta al modelo preferido para el trabajo del bullpen de los Dodgers pero pues es un lanzador joven y sabemos que equipo de Los Ángeles pues pueden ayudar a mejorarte lo han hecho con pitchers jóvenes pitchers muy veteranos pitchers que a lo mejor dices este año tiene que ser en grandes ligas y de repente lo convierte en uno de los mejores relevos en el béisbol estoy hablando de Ryan Brazier y pues bueno ya veremos en qué pueden ayudar aquí equipo de Los Ángeles que muchos fans de Los Ángeles están molestos porque dicen es que Andrew Friedman cómo anda haciendo esas firmas mejor que se ponga las pilas que sorprenda con grandes fichajes un Blaise Nair un Aaron Nola no se eliminaron de playoffs y siga haciendo firmas de ligas menores pues miren gente la agencia libre es muy lenta o sea eso no es nuevo eso ha pasado desde siempre es una agencia libre lenta es una agencia libre que por lo general hay muchas firmas de ligas menores y después de eso pues ya vienen los peces gordos sobre todo las primeras semanas son mucho de negociación y sobre todo los agentes top que no solamente se tienen que reunir con un equipo se tienen que reunir con demasiados equipos y están negociaciones y están negociaciones y muchos de esos agentes libres no quieren firmar luego luego porque prefieren esperarse a ver que firman otros agentes libres de su posición y si firman contratazos pues dicen hombre este tipo firmó por tanto yo quiero el doble volviendo a la agencia libre lenta yo en lo personal también ya estoy harto ya me cansaron los rumores y todo esto pero pues ni modo nada más tenemos agencia libre una vez al año y pues tenemos que disfrutarla y hablemos justamente de Pete Alonso este hombre como sabemos es un pelotero que está buscando un contratazo está buscando el contratazo de su vida le queda un año de contrato y lo han vinculado con el equipo de los Cubs de Chicago pero bueno básicamente lo que menciona Jesse Rodgers y Jet Passam es que Pete Alonso estaría buscando un contrato grande un contrato monstruoso arriba de 200 millones de dólares y buscaría ya sea superar o igualar algunos de los grandes contratos que han firmado primeras bases en estos últimos años por ejemplo Miguel Cabrera con Detroit le dio una extensión de 248 superando los 240 de Pujols entonces también los 240 que le dio Pujols que le dio a Pujols con el equipo de los Angels Matt Olson firmó 168 extensión de contrato con los Bravos y Freddie Freeman firmó 162 con los Dodgers entonces más o menos es lo que está buscando Pete Alonso por arriba de 200 210 220 ya si firma por menos sería una sorpresa brutal sabemos que tiene la gente tiene el mejor agente en el mundo que es básicamente Scott Boras un tipo que es capaz de sorprenderte cuando menos lo esperas o sea lo de Correa yo todavía sigo sorprendido de cómo le consiguió 200 millones a Correa pero garantizados que se los van a pagar sí o sí cuando parecía que Correa estaba perdido llegó Scott Boras le dijo ¿sabes qué? aguántate y pum 200 millones vía Minnesota Twins entonces todo puede pasar Scott Boras es el mejor agente y tiene una facilidad enorme para conseguir contratos bestiales y eso es lo que buscaría Pete Alonso hablemos justamente de un cambio un cambio nuevo que tuvimos el día de hoy entre los Reales de Kansas City y los Bravos de Atlanta equipo de los Bravos necesitaban hacer un lugar en el roster de 40 por lo cual enviaron a su relevista Nick Anderson a los Reales de Kansas City a cambio de dinero en efectivo Anderson la verdad es que le fue muy bien fue un experimento de los Bravos que al final salió efectividad de 3.06 36 punches 35 un tercio de inning obviamente se lesionó como es de costumbre un peloteo que siempre se lesiona una lesión de hombro en julio entonces los Bravos dijeron no ya no podemos quedarnos con un pelotero que en cualquier momento se nos va a quebrar y es que este pelotero por ejemplo en el 2022 se lo perdió por una cirugía tomillón antes de eso era uno de los mejores pues relevistas cerradores en el béisbol porque este hombre para los que no sepan pues estuvo en los en los Reyes antes de que los Reyes lo dejaran en libertad por las lesiones y lo firmaron los Bravos era el cerrador de Tampa y era de los mejores en el negocio es por eso que lo firman al final lo adquieren los Reales de Kansas City que no me sorprendería que básicamente es algo mismo que en su momento con Chapman que firmaron a Chapman lo ayudaron recuperó el nivel lo mandaron a los Rangers y que pueden hacer prácticamente lo mismo con Nick Anderson a lo mejor lo aguantas lo que jueguen en el 2024 y si le va bien pues lo cambias he escuchado recientemente que dicen que hasta lo podrían cambiar ahorita pero no lo sé hablemos justamente del pelotero que terminaron sacrificando para meter en el roster de 40 a Nick Anderson Austin Cox lo terminaron dejando en asignación un pelotero de 26 años fue quinta ronda en el draft 2018 en el 2019 efectivado 2.76 24.1% en ponches 130 2 tercios de innings y pues al final empezó a bajar el nivel bajó el nivel bajó el nivel y pues le dicen ¿sabes qué? que te vaya bien además de que se lesionaba mucho y vamos a hablar justamente también de un cambio entre los Yankees y los cervezos de Milwaukee yo ya les había comentado hace semanas que equipo de los Yankees iban a intentar cambiar a Jay Bowers al final lo consiguen equipo de los cervezos de Milwaukee terminan mandando a dos jardineros de ligas menores Jace Avina y Brian Sánchez que son los peloteos de los Yankees de Nueva York entonces este pues equipo de los cerveceros consiguen al infield y jardinero Jay Bowers básicamente utility miren en grandes ligas Jay Bowers no es la gran cosa bateando 202 de promedio 12 honrones 30 remolcadas obviamente equipo de los Yankees dicen pues ya no tiene sentido Jay Bowers vamos a cambiarlo y pues lo terminan mandando a los cerveceros de Milwaukee y justamente el día de hoy mencionaron Mark Fainsan de movie.com que equipo de los cardenales de San Luis están en este momento intentando cambiar al derecho Dakota Hudson ya que al parecer no le quieren ofrecer contrato para la campaña 2024 en dado caso de que los cardenales no le ofrezcan contrato a Hudson pues sería gente libre según lo que menciona Max Schwarz es que este hombre si le dieran contrato que como les digo parece que no sería de 3.7 entonces básicamente lo que buscarían los cardenales es moverlo él debutó en el año 2018 tuvo efectividad de 3.17 en 217 innings desde el 2018 al 2020 y pues en el 2020 justamente se sometió a una cirugía a Tommy John luego regresó en el 2022 y tuvo efectividad mediocre de 4.45 en 139 entradas 2 tercios y pues al final los cardenales dicen sabes que ya no le veo nada a este hombre que le vaya bien además de que este equipo se esperan que refuercen su rotación ya lo dijo Mousseliak hay que reforzar la rotación nuestro plan es pelear justamente el próximo año y pues bueno gente eso es lo que tenemos al momento obviamente estamos esperando las grandes firmas los bombazos ya están haciendo algunos intercambios y bueno recuerden decirme en los comentarios cuál de los grandes peloteros creen que va a firmar primero y pues bueno esto por hoy ya sabes suscríbete deja tu like y hasta pronto